bueno amigos vamos a comenzar otro vídeo acá estos son unos charros que van en las ventanas y pues las personas quieren que se les pinten y que den un poco más el color de toda la madera que está alrededor de la ventana entonces pues vamos a comenzar a esprayar los vamos a cambiarles un poco el color y para eso tuvimos que cubrir aquí en que lo vamos a utilizar el espacio del garage tuvimos que sellar paredes cielo para que todo cuando esprayemos no se no se vaya a manchar lo que ya está pintado como pueden ver aquí está todo lo que hemos cubierto el piso y aquí están todos los charros tenemos que esprayar y pues vamos a para que vean toda la cubierta que se tiene que hacer aquí afuera he ubicado mi máquina y esta es la área del garage que hemos tenido que proteger pues especialmente tenemos aquí un carro y otras cosas de que no queremos que que se les vaya a manchar a esta gente entonces tuvimos que hacerlo así y esta es la área de donde vamos a trabajar vamos a comenzar a esprayar los y pues espero que les guste este vídeo y como digo siempre la protección es muy importante porque pues toda pintura lleva toda pintura tiene su riesgo en la salud de la de uno entonces es muy importante la la protección para que no te enfermo y lo que es la máscara asegurarse de de cambiar siempre los filtros poner filtros nuevos y vamos a darle a a a a a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Necesitas utilizar un tip pequeño para que no te tire demasiada pintura. Yo en este momento estoy utilizando un 312, te da buen finish y no te va a hacer que se te chorrella la pintura. Gracias. 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 abajo. Dame tu like allí para poder seguir subiendo más videos. gracias por ver mi video otra vez y hasta la próxima. Bueno amigos como les dije les iba a enseñar como habían quedado los shadows ya puestos en la adentro de la casa. aquí están ubicados donde van y ya dan con el color que ya está dentro de la madera que ya está dentro de la casa pueden ver el brillo el finish que le quedó ya se ve mucho mejor y ya estamos ubicando los otros los datos. Gracias. 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 y conecta con con éste que está acá aquí tenemos los de abajo y nos hace falta ubicar los que están ahí arriba así es que esto fue el vídeo de hoy si les gustó cómo quedó todo esto y si tienen algunas preguntas pues comente comentenmelo ahí abajo suscríbanse a mi canal y pónganme su dedito arriba gracias a mi canal y a mi canal y a mi canal y a mi canal